En el mismo caso, en el que la humanidad entera entrará en un descanso, entonces contemplaremos un placer y grabaremos por siempre tu misericordia. Con esta goza de esperanza, reunidos a los ángeles y a los santos, cantamos un ánimo y seguimos de tu gloria. Sanctus, 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 Dominus etus avat, Venis in genia etera, gloria tua, Hosanna in excelsis, Venis in genia et consistis, Sanctus, 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 六o y signus. Gracias. 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 Amen. 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 Amén. Amén. Gracias. 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 Gracias.